¿Qué es el presidente de ALN? Eso está grabado, eso es evidente, entonces yo no tengo responsabilidad en ese caso. ¿Cómo se puede ver esto? ¿Se anda de un parque lejos? No, soy liberal y ALN es liberal y el PLE es liberal. Nos mantenemos en la familia liberal. ¿Cuál es la propuesta de nación que tienen ustedes como fórmula? Desarrollar un país donde se pueda vivir y trabajar en paz. Tenemos un programa económico, vamos a atraer la inversión, vamos a facilitar sí ese proceso. Nadie va a venir a invertir a Nicaragua si no hay un ambiente propicio. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es limpiar esta situación de contaminación que todos hemos tenido, sentarnos en una mesa de concertación e impulsar el desarrollo. Mi plan consiste en ese desarrollo. Sin observación internacional, ¿ustedes consideran que va a haber unas elecciones libres, justas y transparentes? Es que está siendo observada internacionalmente estas elecciones, van a ser observadas, van a legitimar porque van a ver que Nicaragua se va a volcar a las urnas. Esa va a ser nuestra presentación y esa va a ser nuestra ganancia. ¿Es una observación internacional entonces? Claro que creo, claro que creo. ¿Es una observación internacional? Sí, es una observación internacional. Pero ahora vamos a correr con las condiciones que tenemos y vamos a vencer todos los obstáculos. Esa es nuestra fe. ¿Cómo va a ser el PRI para ganarse la confianza de la población nicaragüense sabiendo que... Nosotros tenemos un plan de gobierno y un plan y nos vamos proyectando hacia el futuro. Dicen que en política puede haber sorpresa. ¿Qué esperan ustedes como partido? Una sorpresa. Nicaragua entera va a votar en la casilla 13 y vamos a celebrarlo ese mismo 7 de noviembre. ¿Cómo van a financiar la campaña? Bueno, esas son decisiones de las personas que están en sus países, que componen los países, en este caso la Unión Europea, nosotros no podemos intervenir en esas decisiones y todo eso es producto de la problemática que nosotros hemos enfrentado desde hace años, la que va a finalizar, la que va a terminar el 7 de noviembre. Aún con aspirantes detenidos que esperaban participar de este proceso, ¿ustedes piensan de que sí hay garantías necesarias para poder participar de la pandemia? Tenemos que participar y todas las personas privadas de libertad van a salir en esa negociación que se tendrá que hacer en una mesa de concertación. Aquí en Nicaragua tenemos que caber sandinistas, liberales, conservadores y tendencias distintas porque todos tenemos derecho a pensar diferente y hay que enrumbarse a trabajar. Ya la politicaría y los problemas entre partidos deben desaparecer y hay que desarrollarse. ¿Están dispuestos entonces a sentarse con el gobierno después del proceso electoral? No solo con el gobierno, con todas las fuerzas vivas de la nación. ¿Qué pasó con aquellas acusaciones de estafa que le hizo una universidad? No, no tengo ninguna. Eso fue resuelto en su momento. ¿Qué han amantrado el sistema electoral? Bueno, me ha gustado participar simplemente para llevarle a Nicaragua un futuro mejor, para llevarle a nuestro municipio ya que son alejados y que carecen un poco de nuestro proyecto, que carecen de necesidades. Entonces yo como Costa Caribe, Costa del Sur, ya que estoy como candidata a la vicepresidencia, llevarle un granito de harina a cada y una a ella. Y primer punto, iniciativa a las mujeres que se desarrollen, fortalecerla hacia el futuro. ¿Ya ha creado una carrera política? Sí, actualmente tuve vicealcaldesa hace cinco años en el municipio de La Cruz y entonces... Sobeida, ¿ustedes tienen alguna estrategia para garantizar la justicia de las personas que han sido asesinadas? Sí, en esto estamos trabajando una hora ganando ya nuestro gobierno sentarse a negociar con todas esas personas que han estado por ahí. ¿Quién es Sobeida? ¿Qué profesión tiene? ¿De dónde es originaria? ¿De qué municipio? La Cruz de Río Grande y la verdad que he estado en la política. ¿La profesión? Profesión, la verdad que no tengo ninguna, simplemente tengo conocimiento político y tengo cuarto año secundario. ¿Cómo esperan ganar las elecciones? Bueno, primeramente teniendo la fe en Dios que nuestra Nicaragua el 7 de noviembre se va a decidir a votar por nuestro partido. ¿Por qué? Porque le traemos un proyecto de nación. Pero acá en Managua, ¿cómo van a traer a ese votante? Los Managua, aquí estamos tan bien organizados que cada quien se emboque ese día a nuestra urna a votar. Así tanto en los departamentos y en los municipios. Sobeida, ¿ustedes no temen ser inhibidas por este Consejo de Supremo Electoral? Esperando en Dios que no. ¿Qué de nuevo le ofrece a la población joven de nuestro país? ¿Cómo no encuentra que son miles de desafiados que están saliendo desde las universidades? Empoderamiento, teniendo fe primeramente y llevando proyectos hacia los jóvenes, hacia Nicaragua, hacia la nación. Porque yo no estoy solo para los jóvenes, estoy para Nicaragua, para el país entero. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Qué piensa usted sobre la corrupción? Esa es cosa de Nicaragua, es cosa del gobierno y nuestra campaña es limpia sin ofender a nadie como partido político. A favor de la población de Nicaragua. Las veces que nosotros hemos votado por proyectos han sido por proyectos que vienen a beneficiar al pueblo de Nicaragua. Y hay que darle continuidad a esto, pero con otra visión de nación, que es lo que no se tiene. ¿Está presentando su candidatura a la reelección? Ya estoy en la lista de los candidatos a la elección. Departamental, primero departamental. ¿Algunos nombres para la candidatura a diputados de nuestro país? ¿Además de usted? Mauricio Orugue, Abulso Martínez Coles, la doctora Ana María Velázquez, que es de Río San Juan, la doctora Parrales de Masaya. Y hay como cuatro o cinco... Mauricio Orugue es el candidato a presidente, ¿no? Es el candidato a presidente. ¿Bueno, para diputados? Eso es lo que les dije. Ok. Sí. ¿Por qué departamento vos qué? Managua. Sí, por departamento de Managua. Sí, por departamento de Managua. Más o menos, ¿cuánto le va a contar la campaña electoral? Ya sacaron un cuento. Todavía no estamos, porque hasta el momento, hasta incluyendo el día de hoy, toda esta movilización, lo estamos haciendo con esfuerzos partidarios y de los aportes que dan. Que damos nosotros, como presidente de nuestro partido y también los suplentes y algunos miembros amigos también del partido que han dado algunos aportes iniciales. ¿La ley de la gente extranjera no lo apete? ¿La? ¿La ley de la gente extranjera no los afecta? No, bajo ningún punto de vista, porque nosotros no somos un externo extranjero. Y si en un dado caso eso se hiciese... ¿Qué dice precisamente Rosario Murillo? ¿Sanciones? Sí. Es decir, nosotros como liberales independientes siempre hemos sido nacionalistas. Y nosotros como liberales lo hemos dicho hasta la saciedad. No aquí en propaganda y en la asamblea que nosotros no atendemos a inherencias extranjeras ni a presiones que nos puedan hacer. Nosotros respetamos por eso las constituciones de otros países para que respeten las nuestras. ¿Está de acuerdo que hayan sancionado a Rosario? Le estoy diciendo que nosotros son constituciones de otros países, pero la nuestra es la nuestra y nosotros la respetamos. ¿Será democrática la reelección de Daniel Ortega y Rosario Murillo? El Partido Liberal Independiente trae en su proyecto de nación que debe de existir para que haya una continuidad para desarrollar el proyecto de nación debe de darse la alternabilidad en el poder. Como esto no es posible en este momento, pero lo estamos impulsando y puede ser una alternabilidad del mismo partido si es posible haya alguien que realmente pueda hacer su gran trabajo. Nosotros, como tenemos un proyecto de nación, pensamos que eso tiene que dar continuidad porque es un proyecto que lo estamos haciendo a pequeño y mediano y largo plazo, es a 50 años. Y sería fantástico para lograr, antes que la nueva generación ya nos releve, terminar algunos aspectos. ¿Diputado, usted se va a reelegir? Ya lo dije que sí. El diputado Mario Asencio, quien ha sido consultado por los medios de comunicación sobre este panorama, sus candidatos a presidente Mauricio Urue y candidata a vicepresidente Sobeida Rodríguez, quienes ya están inscritos en este poder del Estado y han comentado que tienen un plan de nación sin detallar, sin dar detalles sobre en qué consiste ese plan de nación. Eso es lo que se está viviendo. Ya serían, entonces, Alianza C por L, el APRE, la Alianza Republicana, Alianza por la República, el APRE, serían 12. También tenemos a el partido ALN, Alianza Liberal, serían 3. Y el PLI, Partido Liberal Independiente, 4. Los partidos que hasta este momento, un poco más de las 12 del mediodía, acá en Managua, los que se están inscribiendo, quienes están, es lo que se vive entonces. 4 partidos, 4 fórmulas presidenciales ya inscritas del acontecer político en nuestro país. A pendientes, este video usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, Aparecemos Comunicar Agua Actual. Si no lo ha hecho, por favor, suscríbase. Es momento preciso para que lo haga. E igual, invitarle a que pueda visitar nuestro sitio web www.nicaraguaactual.tv y conozca los hechos, las noticias más relevantes ahí en nuestra plataforma web Nicaragua Actual.